Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya pregunté un camión que vaya para el centro ¿Ustedes dónde es? Aquí Aquí es por los Bampos Por los Bampos hay muchos Ampos Hay aquí a Bampo, Covibampo, Chinobampo Chinobampo está ahí rumbo yendo para la Sierra de Mochi para allá como a una hora El Cánchez Por los Bampos Interes El Cánchez Gracias por ver el video.